PUSST 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 Muy buenas cartuelitas del señor Muy buenas cartolitas del señor Muy buenas cartolitas del señor Muy buenas cartolitas del señor Vamos a intentar en este capítulo Vale, ir a la universidad Me he instalado la expansión de Movida a la facultad Creo que se llama, a ver Movida a la facultad, sí Pues bueno, vamos a intentar matricular A este hombre, espero que se pueda hacer Porque, obviamente Es viejo Y me han dado un smartphone Es verdad, me han dado un smartphone Antes de ir a la universidad vamos a ver que coño es esto Es un smartphone, tiene touch Pues vamos a matricularnos En la universidad a ver si podemos ¿Quieres llamar, por favor? No, me da igual tu, unicejo Llama a la universidad, tienes que estudiar O sea, no tienes estudios Vamos a ver, venga, llama, llama ¿Qué ha pasado aquí? La fable mascota, ¿What the fuck es esto? La fable mascota Universitaria ha venido a contagiar a todos los espíritus Académico, ¿Pero qué coño? No me estoy enterando a nada, a ver, muchas cosas En esta nueva expansión ¿Has hecho la prueba de aptitud para la universidad sim? Hacer la prueba de aptitud puede reportar montones de ventajas Como becas y créditos gratuitos Soy rico, me da igual, bitch Puedes acceder a la prueba de aptitud No me interesa ¿Qué es esto? ¿Coste? Tengo dinero, ¿no? Estoy forrado así Tengo 500.000 simileones, o sea, in the face Vale, sims aptos para la universidad Sí, sí Ah, mira, opciones de carrera A ver, ¿en qué te especializamos, papadopoulos? Uff, tecnología Es que le hice A ver, comunicación Educación física ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos a hacerle ¡Sí! Vamos a hacerle educación física ¡Sí, nena! Educación física, vale Tienes que ponerte Mejor físico, lo siento mucho Papadopoulos Hostia, como se vuelva fuerte Me voy a descojonar Vale, venga ¿Seguro que quieres que estos sims vayan a la universidad con las opciones de acá de calle? ¡Sí, sí! Aceptar ¿Qué cojones da miedo esto, en serio? Es un chupacabra de esos ¡Oh! Viene con regalitos Me la suda Yo voy a la universidad ¿Dónde estás? Papadopoulos ¿Estás preparado para irte y abandonar a tu hija por tercera vez? ¿O segunda? No sé, estoy muy seguro Tienes que acostumbrarte ya a hacer ejercicio, hijo de puta No puedes No puedes O sea, vas a empezar A ir a la universidad ¡Oh! Se coge ¡Qué mono! Se coge el maletín y todo ¡Míralle! ¡Míralle! ¡Qué bella persona! A ver ¿Qué coño? Ah, vale Creía que era un coche cutre ¡Vamos! ¡Vámonos de fiesta! ¡A la universidad! ¡Sí! ¡Drogas y sexo y póker! Por todas partes Seguro Seguro que no Mierda Vamos muy a yo Muy a yo Oye Oye, ¿esto qué está pasando aquí? Vale De viaje a la universidad Esta parte la pasaré Corriendo seguramente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carga! ¡Carga puta! De viaje a la universidad de sim Consejo del juego Los sim que quieran una experiencia universitaria Más centrada en el despegador En la jarara ¡Wow! Esto es flipante Muy a yo Vale No Los gráficos siguen siendo Una puta mierda ¡Pero da igual! ¡Da igual! ¡Mola! ¡Mola! ¡Sí! ¡Wow! Intro épica ¿Qué es eso? ¿Una iglesia? ¡No! ¿Dónde? ¿Esto es una universidad? ¿Dónde voy a vivir yo? Tendré que irme a una casa ¿No? Decente Elige donde quieras vivir este semestre Las residencias y hermandades son gratuitas Para los estudiantes matriculados Si prefieres una casa Tendrás que pagar No No, 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 no Voy a ser un estudiante de verdad Y voy a irme a vivir Con alguien Y la cosa es ¿Quién coño querría vivir conmigo? Nadie O sea A ver Residencia Vale Aquí hay chochos Aquí hay pozis Seguro A ver Eh Residencia Yo creo que voy a pillar ¿Esto qué? Solo para Ah Hermandad masculina Usted perdone No voy a meter a un campo de nabos No Eso no es mi plan Voy a meterme aquí Que parece que hay variedad De cultura ¿No? De A ver 50 por 50 Es una puta mierda Pero bueno Pero bueno Da igual O sea El resto del tiempo La mayoría del tiempo La pasaré drogada en las calles Seguro A ver Esto es a punto para jugar Pues Vale ¡Eh! ¡Amigos! A ver Vivir en residencias Ahora que hayas llegado Conviene tomarse un momento Para elegir cama Y decorar la habitación No olvides Confrir ahora el cierre De la puerta Si prefieres mantener Las visitas a Raya Eh Vale Vale Hay piches aquí Una perro flauta Odiosme una perro flauta A ti te voy a comer Yo Tú Tú sí que vas a comer la flauta ¡Oh! ¡Oh! Que somos todos nuevos estudiantes ¡Vale! Elige el piso Corre, corre, corre Arriba, 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 arriba A ver Elige el mejor cuarto El cuarto más guapo que haya ¡Oh! Esto mola No, 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 no Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Nya! ¡Nya! Creo que ¡Nya! No sé, estoy indeciso No sé si ¡Ah! No sé a dónde irme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No me voy a ir a un cuarto de esto Que huele a pies A ver, aquí Vale, no Mira, mira, mira Vete pa' abajo Vete pa' abajo Vete pa' abajo Aquí Aquí Sí, nena Dale calor Dale calor Relajarse Eh, ¿cómo me voy hasta aquí? Eh, ¿ya estás socializando? Espérate, coño Elige una habitación primero Eh, eh Eh, vale Anoki piensa que para do polos está bien ¿Quién es Anoki? ¿Este es Anoki? ¿Qué cojones Anoki? ¿Por qué pareces un muerto Anoki? ¡Oh, oh, oh! Dios mío, qué miedo das Anoki No me gusta tu nombre Anoki A ver La perroflauta Compañeros de casa Vale Despachar No, no, no Despachar, no Presentación Crear grupo de estudio Presentación amistosa Grupo de estudio Eso va a ser después Una buena excusa para follar ¿A que sí? ¡Oh, se han puesto celosos! Ahora que hijos de puta Claro, claro A ver Ah, no Creo que les cae mal Por ser perroflauta ¡Racistas! ¡Oh! Este quiero que sea mi amigo Mi gran amigo Lo voy a llamar Tupac A ver Compañeros de casa Crear grupo de estudio Presentación amistosa Voy a presentar primero Amistosamente con todos Menos con el señor este Que me da mucho miedo Vale ¡Oh, oh! ¿Quién es esa? ¿Quién es la de la foto? ¡Oh! Está aquí ¿Qué coño le pasa a la cámara De este juego en serio ahora? A ver Eh Vale Sí, me interesa Ah, que estoy en el piso de arriba Soy retraído mental Eso es lo que pasaba Vale Esta Tiffany Hostia, Tiffany Tiffany te daba Por delante Por detrás Hostia, esta A ver Tiff ¡Oh, mother fuckers! Carly Beauty Carly Beauty Oh, oh ¿Despachar? No, despachar No, coño Presentación amistosa Presentación amistosa Presentación amistosa Y luego Romántico con este ¿Por qué? ¡No! Dios mío No quiero Enarmolarme de este Tío, parece Parece un ¿Cómo se llama de estos? Coño, los gárgolas Se parece a uno de los gárgolas En serio De la serie esa de dibujos De pequeño A ver ¡Bitches! ¡Bitches! Os estoy intentando saludar a todas Pero no puedo Demasiadas tetas everywhere No, no, no puedo con este ¡Hala! Vale, ahí estamos Ahí estamos Ahí te he visto fino Ahí te he visto fino Papá de polos Ahí sí Vale, a ver ¡Me gustan mucho las pollas! ¡A mí también! ¡No! ¡Aaah! Estamos hablando de smartphones Mira, el mío tiene touch El mío tiene una cámara de 8000 píxeles Vale, estamos ahí en plan Continuando No sé cómo, coño Aduñarme de la habitación O sea, porque quiero esta habitación Pero no sé Asignar propiedad de la cama Vale Eh Asignar propiedad de la cama Pero, 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 pero Pero yo, yo, yo quiero ¡Ah, vale, vale! ¡Oh, que puedo elegir Dónde van a dormir la gente! Vale Pues en esta cama La perroflauta no La perroflauta se va a ir a dormir a otra A ver Eh, yo quiero que en esta cama duerma Carly Beauty Oh, oye Vale Y esto es la polla Aquí puede dormir alguien No Sería Muy raro A ver Aquí No, no, no A ver Los, los, los bichos raros Los bichos raros van a dormir aquí, ¿vale? ¿Dónde está Goliat este? A ver Goliat, tú, ¿cómo te llames? Anoki Anoki Moon Es que me cago en tu nombre A ver Asignar propiedad de la cama Hay un chino o algo así Este, este hombre Derek Khan Uy, este parece que me quiere quitar las biches Y se duerme aquí con el raro A mí no me engañas, cabrón Ya está en la universidad Pero, what, 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 what? ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás yendo a clase? ¡Eh! Un momento Oh, Dios mío Esto sí que mola Ver invitación a una fiesta Oh Oh, sí, nega Obaba me acaba de invitar a una fiesta Esto sí que mola Allí estaré ¿Cuándo? A las seis, vale Oye Esto va pa' largo, muyayo Perro flauta Oh, está viciada Es de las mías ¡Sí, nena! ¡Sí! Le gustan los deportes O sea que Si yo hago deporte Le gustaré más Ya está A ver Estudiar en grupo Oh Venga, sí Estudiar con grupo Vamos a poner excusa Eh, estudiar A ver si cuela Seguro que sí Esta tiene pinta de De no saber nada No, sí Tiene pinta de ser lista, eh En el fondo Uuuu Vamos a hacer manitas Vamos a hacer manitas Aquí estamos In the Nagel Estudiando Pero juntados un poco más, coño Haced algo A ver, preguntar por centro de estudios Preguntar cómo ha ido el día Venga Sí, empecemos así Oh, zapatos No pienses en zapatos No le hables de zapatos No le interesa a esta mujer Vale, creo que tengo que cancelar esto de estudiar Estudiar ¿Para qué estudiar? Si hago ejercicio O sea, se supone que me he apuntado para hacer ejercicio No necesito libros Vale, ahí Hablar de política De lo que sea ¿Te has enterado de que Leonard Shelley Tiene la habilidad fotográfica? ¡No! ¿Quién coño? Ya me estoy poniendo celoso ¿Eh? ¿Quién coño es Leonard Shelley Que le parto las piernas? Le parto las piernas ¡Oh! ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Se me acaba de poner dura ¡Oh! Me encantan estos ¡Ah! Estos Trajes de Colegiala ¡Oh! Y además parece japonesa Ya está Mi sueño hecho realidad Lo siento Lo siento Pero flauta Pero no ¿Este quién es? Un paga fantas Seguro Este es un paga fantas ¡Oh sí! Voy a jugar al frisbee Con mi amiga Seguro que me la chupan ¡No! Mira, mira Ahí está ¡Ja! Ha pasado de ti como el culo Y a mí Me está Haciendo caso Oye nena Dale calor ¡Dale calor! ¡Dale calor! A ver Amistoso charlar Amistoso Conocerse Amistoso Blablabla Bueno, yo voy a empezar a hacer Aquí amistades Y creo que Creo que algo pasará al final Con alguien Y vamos a la fiesta ya, ¿no? ¿Cuándo es la fiesta esta? ¿Dónde está la fiesta aquí? Bienvenida a presentación universitaria No me importa eso Ahora quiero la fiesta ¡Viva la fiesta! ¡Obama! Asistí a la fiesta Venga Con la pandilla ¡Oh sí! Con la pandilla Ahí en plan gangsta En plan Estas son mis bitches ¿Eh? Eh ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Ha cogido una bici? ¿Perdona? ¿Pamado Polos? ¿Perdona? O sea ¿Tú en bici? ¿Desde cuándo? Esto es la polla O sea Esto es Un gran avance Para la humanidad Venga Vamos ya, ¿no? Vamos ya Yo voy sin vosotras Bitches Ya nos vemos ahí, ¿vale? Venga Oye ¿No vas a comprar cerveza? ¿Droga pura? ¿O algo? Cerveza Hay que ser guay, tío Tenemos que integrarnos Cómprate cerveza, tío A ver ¿Qué es esto? Que no quiero compartir mierdas de recuerdos Coño ¡Oh! Embriaguez de zumo Embriagarse de zumo En una fantástica forma De desinhibirte Y hacer algo inapropiado En una fiesta Demuestra que no tienes miedo Miedo al ridículo O sea Quieren que me emborrache con zumo Ese es el objetivo de Obama Que me emborrache con zumo Pues 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 vale Pues Pues sí Vamos a ver Entra Entra a la casa Entra Y empieza a socializar Y vamos a poner los pedos Como unos hijos de puta Aunque son las 6 de la tarde ¡Me da igual! ¡Me da igual! Estamos Somos universitarios Coño Hay que aprovechar la vida A ver Venga, entra No te habrás puesto No te... ¡Noooo! ¡Noooo! No te pongas La esta de pieles De serpiente, hombre Que estamos en la universidad, hombre ¡Noooo! Papado polo Es más No Vale Vale Para el siguiente capítulo Definitivamente tengo que cambiarme De atuendo De fiesta Porque si no Esto es un fail ¡Oh no! Está este hombre aquí ¡No! ¡No! ¡Te odio! ¡Bleh! A ver Obama Vamos a decirle a Obama ¡Hostia! Esta bicha está loca ¡Esta quiero polla! ¡Oh yeah! A ver ¿Bailas conmigo? ¡Sí! ¡Oh nena! Ya está Uy, qué cara tiene ¡Oh dios! No No, 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 no ¿Qué estamos bailando aquí? Patitos ¿Qué es esto? ¿Qué mierda de fiesta es esta? En serio ¿Dónde están las bebidas? Obama Uy, Obama ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Sí! Mejor a rellenar automáticamente el servicio Ponerse a beber boca abajo ¡Oh yeah! Vale Con 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 Obama ¿Dónde estás Obama? ¿No está Obama? ¡Sí! Está Obama Voy a emborracharme con Obama ¡Oye! ¡Oye! Vamos Obama Sí, nena ¡Dale calor! Obama Obama ¿Estás listo Obama? ¡Oh! Se ha quedado triste Pobrecita Vamos a emborracharnos ya ¡Coño! ¡Uy! La perro flauta ¡Qué mola está! ¡Dios! Me estoy poniendo palote Me estoy poniendo palote ¡Oh yeah! ¡Oh sí! ¡Oh sí Obama! ¡Oh sí Obama! No sé cómo puedes con mi peso En serio Pero es el puto amo Venga Emborrachate ¡Emborrachate! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esto no tiene que ver más gente ¡Coño! Tiene que ser la típica fiesta americana En donde está todo el mundo alrededor Diciendo ¡Beme! ¡Traga! ¡Traga! Pero no es triste Está esta mujer aquí tocando la guitarra ¿Ah? ¿Pero qué haces mujer con tu vida? A ver otra vez Venga Servirse el zumo Voy a servirme 50.000 zumos A tomar por culo Ya está Me la juego Ahí, ahí Dale duro Dale duro Dale duro Ya no puedo más Vale Bebe, bebe hijo de puta Bebe Bebe, bebe Bebe Traga, 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 traga Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni